¡Ay, la mona! ¡Ay, la mona! Por más que te asomí a la ventana Te vas a quedar jamona ¡Ay, la mona! ¡Ay, la mona! Por más que te asomí a la ventana Te vas a quedar jamona Te compras un traje nuevo Y tú te pintas bien el pelo Pero por más que te asomí a la ventana No levantas ni a Marcelo ¡Ay, la mona! ¡Ay, la mona! Por más que te asomí a la ventana Te vas a quedar jamona ¡Ay, la mona! ¡Ay, la mona! Por más que te asomí a la ventana Te vas a quedar jamona Ayer pasé por tu casa Me tiraste su lino Pero por más que te asomí a la ventana No levantas ni a Pancho ¡Ay, la mona! ¡Ay, la mona! Por más que te asomí a la ventana Te vas a quedar jamona ¡Ay, la mona! Por más que te asomí a la ventana ¡Ay, la mona! Ay Ramona, ay Ramona Por más que te asome a la ventana te vas a quedar, Ramona Tú siempre estás en el plantel, tú te compras muchas telas Pero por más que te asome a la ventana te quedarás solterona Ay Ramona, ay Ramona Por más que te asome a la ventana te vas a quedar, Ramona Ramona, Ramona, Ramona Pero Ramona, Ramona, Ramona Pero por más que te asome a la ventana te vas a quedar, Ramona Música Ramona, ay Ramona Por más que te asomí a la ventana Te vas a quedar, Ramona Te vas a quedar, te vas a quedar Oye Ramona Te vas a quedar muy sola Te quedarás Ramona Ay Ramona, ay Ramona Por más que te asomí a la ventana Te vas a quedar, Ramona Te compras un plaje nuevo Tú te pintas bien el pelo Pero por más que te asomí a la ventana No levantar ni a Marcelo Ay Ramona, ay Ramona Por más que te asomí a la ventana Te vas a quedar, Ramona Ayer pasé por tu casa Me tiraste su limón Pero por más que te asomí a la ventana No levantar ni a Pancho Música 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 Gracias por ver el video.